buenos días son las cinco y media de la mañana más o menos ya estoy listo para salir aunque primero tengo que desayunar el día del paseo escolar 80 puntos en juego casi nada me voy a encontrar condena en el colegio y seguiremos grabando buenos días señores aquí estamos con abdíaz evers hola yo soy abdíaz evers y ella es y estaremos haciendo un blog documental sobre nuestro viaje esperamos que lo disfruten y 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 Ya estamos de camino al Museo de las Hermanas Mirabal en Salcedo. Cuando estemos allá, les hablaremos un poco sobre su historia. Buenas señores, ya llegamos al Museo de las Hermanas Mirabal en Salcedo. Y nada, adentro no se puede grabar, pero nosotros les vamos a presentar algunas informaciones más adelante. Y diremos lo que aprendimos del todo. Claro que sí. Como podemos ver aquí, encontramos algunas de las fotos de la familia. Como dijo el señor que dio el tour, fueron agrandadas y editadas para que se vieran mejor. Casa Museo de las Hermanas Mirabal. Esta fue la residencia donde las Hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal pasaron sus últimos 10 meses antes de sus trágicas muertes del 25 de noviembre de 1960. Esta casa de madera fue declarada como Museo del 8 de diciembre de 1994 por la Fundación Hermanas Mirabal. Es un homenaje. Es un homenaje a sus vidas, a los principios e ideales que defendieron y a su lucha de resistencia ante la represión y terror instauradas en la República Dominicana durante los 31 años de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo. Tiene como misión conservar, exponer y difundir la vida de las heroínas nacionales, Patria Minerva y María Teresa Mirabal. Asesinadas durante la tiranía de Rafael Trujillo. El museo resguarda una colección compuesta por artículos personales y de uso cotidiano de las mujeres, donde sobresalen manteles, servilletas, muebles antiguos, cuadros, entre otros. Además, exhiben las pertenencias que llevaban las hermanas en su muerte y que encontró la policía junto a sus cuerpos. La Casa Museo de las Hermanas Mirabal es un legado histórico-cultural que está adornado de un gigantesco jardín impregnado con el aroma de sentimientos patrióticos. Una construcción de madera y la cual se conserva en su estado original de principios del siglo XX. Albergaba a las familias de las que se convertirían en heroínas del derrocamiento del último dictador de la República Dominicana. Y que son conocidas hoy día con el nombre de las mariposas. En estos momentos estamos en viaje hacia Santiago. Una vez ya en Santiago no pude evitar acariciar el primer caballo que vi. Estuve viendo una loma aquí en Santiago, ustedes saben. Señora, aquí estamos, vamos a dar una vueltita en caballo. Y claro, no podíamos irnos de Santiago sin montarnos antes en una de estas carrozas por las cuales Santiago es tan reconocido. ¡Ahí andamos! ¡V 간 talk! ¡Adios, y soy! ¡Meistan! ¡EItens! ¡Un casino para las otras señores! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Luego de quemarnos la garganta por tanta emoción, logramos entrar al Museo de los Héroes de la Restauración. Estamos en el Museo de la Restauración con Arelis Albino, quien nos va a dar un tour por aquí y los vamos a estar enseñando más tarde. Muchas gracias. A la orden siempre. El Monumento a los Héroes de la Restauración, o también conocido como el Monumento de Santiago, está en la ciudad de Santiago de los Caballeros, para conmemorar el centésimo aniversario de la independencia del país, aunque originalmente fue nombrado como Monumento de la Paz de Trujillo. En el segundo nivel, encontramos algunas figuras históricas y murales del artista español José B. Lazzanetti, que fueron pintados entre 1952 y 1953, exclusivamente para este monumento. En el tercer nivel, pudimos encontrar imágenes de las instalaciones del primer gobierno restaurador, de la táctica de guerra de guerrilla, Duarte ante dos muertes, homenaje a los restauradores, también lo que fueron los billetes y pesos dominicanos en aquellas épocas, entre otros. Bien, por fin conseguí a mi compañera, estamos en el Monumento de la Paz, Damián fue quien me acompañó la mayoría de las veces, pero la tenemos aquí. Así que por favor diga su experiencia. Yo he estado aquí por un buen rato y realmente he visto mucho el paisaje, el Monoram, está todo muy bonito. Oye, sí, bellísimo, mírenlo, mírenlo. Muy diferente a lo que es Santo Domingo, realmente. Bien, concuerdo con mi compañera por aquí de la. Ha sido un viaje maravilloso, lleno de muchas aventuras, momentos felices. Al culminar con nuestro blog documental, no pudimos dejar de ver los hermosos paisajes de Santiago y disfrutarlos lo más posible antes de dejar. Hasta aquí nuestra aventura de hoy, nos vemos en la próxima. Buenos días, ella es... Sierra Avila Alta. Y yo soy Abdíaz Servers, su servidor. Y como Cris, aquí estamos con nuestra profesora favorita, Rebeca. Sí, estamos. Sí, sí. No, a mí no me grabé. Parece que no, hay un guardia, no quiero que nos peguen un tiro. Pregunta y después de entrar esto. Recuerda que tú eres blanco. No, yo no soy blanco. Pared y saludos. Andamos en el parrillón, vamos a ir a comer. Es verdad, es que es un blog. Es verdad. Rico. Momentos educativos. Por aquí tenemos a Kevin de nuevo. Y a Marty también. Ya estábamos hablando de lo bonito que fue el viaje. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, lo más bonito que fue el viaje es Prat Díaz. Porque él es parte de él. Entonces podemos llamar a la gente. Corta, corta. No lo vamos a cortar, eso va a salir. Bien, ¿qué te pareció? ¿Qué les pareció? Nos pareció muy bueno. Vimos la cocina a cariño. Se nos quedaron mirando. No se vayan a abrir. No, no se vayan a abrir. No, 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 no. 1, 2, 3, ya, stop it. Ey, ey. 4, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. ¿Cuándo vamos a salir? De aquí también.